rapunzel esta es una grabación de librevox todas las grabaciones de librevox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librevox.org grabado por bob gonzález rapunzel por los hermanos grimm traducido por jorge r rodríguez rudín había una vez un hombre y su esposa que por largo tiempo esperaron en vano por un hijo al fin la mujer supo que dios estaba por concederles el deseo esta gente tenían en su casa una ventana en la parte de atrás desde la cual se veía un espléndido jardín lleno de las más bellas flores y hierbas el jardín sin embargo estaba rodeado por un gran muro y nadie intentaba entrar en él porque pertenecía a una hechicera que tenía grandes poderes y era temida por todo el mundo un día la esposa estaba en la ventana mirando hacia abajo al jardín cuando vio una era que estaba plantada con bellísimos rapunzeles rapón llegó una visa planta campanulacia de raíz comestible y las vio tan frescas y verdes que suspiraba por ellas y le entró el gran antojo de comer algunas ese deseo se incrementaba día a día y como ella sabía que no podía coger ninguna fue perdiendo su salud y se veía pálida y miserable entonces su esposo se alarmó y preguntó qué es lo que te sucede querida esposa ay si yo no pudiera obtener alguno de los rapunzeles que están en el jardín atrás de la casa para comerlos me moriría el hombre que la amaba mucho pensó antes que dejar que mi mujer se muera le traeré algunos rapunzeles no importa lo que cueste al medio oscurecer del final de la tarde escaló y atravesó el muro cayendo sobre el jardín de la hechicera rápidamente cogió un racimo de rapunzeles y se los llevó a su esposa inmediatamente ella se hizo una encelada y se la comió con mucho gusto a ella sin embargo le gustaron tanto 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 que al día siguiente estaba tres veces más antojada que antes si él debía tener algún reposo debería ir otra vez más al jardín en la penumbra del atardecer sin embargo él bajó de nuevo el muro pero cuando había bajado al suelo se asustó terriblemente pues encontró a la hechicera parada a su lado cómo te atreves dijo ella con una mirada furiosa descender dentro de mi jardín y robarme los rapunzeles como un ladrón sufrirás por ello oh contestó él deja que la misericordia tome el lugar de la justicia yo sólo lo hacía por necesidad mi esposa ha visto sus rapunzeles desde la ventana y ha sentido tan grande antojo por ellos que moriría si no le llevó algunos para comer entonces la hechicera dejó que se calmara su enojo y le dijo si el caso es como lo dices te permitiré llevar contigo todos los que quieras solamente con una condición deben darme la criatura que tu esposa traerá al mundo será muy bien tratada y yo cuidaré de ella como una madre el hombre aterrorizado consintió en todo y cuando nació la criatura la hechicera apareció al momento le dio a la criatura el nombre del rapunzel y se la llevó con ella rapunzel se desarrolló como la niña más bella bajo el sol cuando cumplió los 12 años la hechicera la encerró en una torre dentro del bosque que no tenía puertas ni escaleras excepto una pequeña ventana arriba cuando la hechicera quería subir ella se paraba exactamente abajo de la ventana y gritaba rapunzel rapunzel tírame tu cabellera a mí rapunzel tenía una exuberante cabellera larga muy fina y de un color dorado y cuando ella oía la voz de la hechicera se soltaba las prensas que la sostenían la amarraba de una de las barras de la ventana y entonces la dejaba caer veinte metros hacia abajo y la hechicera subía por medio de ella como uno o dos años después sucedió que el hijo del rey recorriendo el bosque llegó a la torre entonces él oyó una canción de una voz tan tierna que paró y se quedó escuchando era la voz de rapunzel que en su soledad pasaba el tiempo haciendo resonar su dulce voz el hijo del rey quería subir hasta ella y buscó la puerta que no encontró él regresó al hogar pero el canto tocó tan profundamente su corazón que todos los días iba al bosque a escucharla un día cuando él estaba parado detrás de un árbol vio que la hechicera llegó allí y escuchó lo que gritaba rapunzel rapunzel tírame tu cabellera a mí entonces rapunzel bajó las trenzas de su cabello y la hechicera subió hasta ella si esa es la escalera por la que uno sube robaré por esta vez mi fortuna dijo él y al siguiente día cuando empezaba a oscurecer él fue a la torre y gritó rapunzel rapunzel tírame tu cabellera a mí inmediatamente la cabellera bajó y el hijo del rey subió al principio rapunzel quedó terriblemente atemorizada cuando un hombre como sus ojos nunca habían conocido llegó donde ella pero el hijo del rey comenzó a hablarle como un amigo y le contó que su corazón estaba tan conmocionado que no tenía descanso y que se había visto forzado a verla entonces rapunzel perdió su temor y cuando le preguntó que si ella lo tomaría por esposo y ella vio que era joven apuesto y bueno pensó él me amará más que la vieja hechicera y dijo sí y puso sus manos en las de él ella le dijo estoy decidida a ir contigo pero yo no sé cómo bajar trae contigo un ovillo de seda cada vez que vengas y yo tejeré una escalera con ellos y cuando esté lista yo descenderé y podrás llevarme en tu caballo ellos acordaron que mientras llegaba ese momento él vendría cada atardecer ya que la vieja mujer llegaba en las mañanas la hechicera no sabía nada de eso hasta que un día inocentemente rapunzel le dijo a ella dime señora por qué sucede que eres mucho más pesada para mí de subirte que el joven hijo del rey él estará conmigo más tarde ajá chica malvada gritó la hechicera qué es lo que he oído que dijiste yo creía que te había separado del mundo pero me has engañado en su enojo ella agarró las bellas trenzas de rapunzel las enrolló en su mano izquierda sostuvo unas tijeras con la derecha y tras 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 todas fueron cortadas y las adorables trenzas quedaron en el suelo y estuvo tan sin piedad que se llevó a rapunzel a un desierto donde tuvo que vivir en gran pesadumbre y miseria ese mismo día en que mudó de sitio a rapunzel la hechicera al atardecer ató todas las trenzas que había cortado del cabello de la muchacha las amarró a las barras de la ventana y cuando el hijo del rey llegó y gritó rapunzel rapunzel tírame tu cabellera a mí dejó caer las trenzas el hijo de rey ascendió pero no encontró a su amada rapunzel sino a la hechicera que le lanzaba malvadas y venenosas miradas ajá gritaba mofándose hubieras alcanzado a tu apreciada pero el bello pájaro no sienta más en el nido para cantar el gato la ha capturado y te arrancará sus ojos también rapunzel está perdida para ti nunca más la volverás a ver el hijo del rey se confundió todo con dolor y en su desperezación saltó desde lo alto de la torre él escapó con vida pero las zarzas en que cayó le agujerearon los ojos entonces anduvo errante y ciego por el bosque comiendo únicamente raíces y bayas y no hacía más que lamentarse y llorar por la pérdida de su amada esposa así él vagó miserablemente por varios años y al fin llegó al desierto donde estaba rapunzel quien con los gemelos que ella había dado a luz un niño y una niña vivían en desdicha él oyó una voz y le pareció tan familiar que corrió hacia donde la oía y cuando llegó rapunzel lo reconoció y arrecostándolo sobre su cabeza lloró dos de sus lágrimas le humedecieron sus ojos y le devolvieron la vista y pudo ver tan bien como antes él entonces la llevó a su reino donde fue recibido con júbilo y en adelante vivieron muy felices y contentos fin de rapunzel grabado por bob gonzález tampa florida fin de rapunzel grabado por bob gonzález